Superó su cifra que tenía desde Mar de Plata en el 95 de 25 medallas de oro, ya la superaron, ya llegó a 26 oros la escuadra y la delegación mexicana, siguen acumulando medallas, México está on fire en los Panamericanos. Felicidades a todos los mexicanos que están participando allá en Lima. Muy bien, un abrazo a los peguanos. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!